Mis amores, los amo, nunca los he abandonado, y prueba de eso es el gran logro que tenemos hoy, de una ley para que ningunos niños de México vivan lo que ustedes vivieron, ser separados de su mamá por venganza de su papá. Maite López es exesposa del senador chiapaneco Noe Castañón, a quien acusa de violencia vicaria al separarla de sus hijos desde hace ocho años, utilizando de acuerdo a sus declaraciones e influencias de él y de su padre, el ministro en retiro, Noe Castañón León. Él actualmente es senador y entonces, bueno, todos los temas han sido atrasados, no se soluciona nada por el tráfico de influencias, feo que lo diga, pero corrupción y etc. Pero bueno, este día es la muestra de lo que el amor de una madre puede lograr por sus hijos. Lo que se creía impensable, increíble, ya eso es realidad. Y es que este 28 de febrero, al fin pasó al Pleno del Congreso del Estado la ley vicaria para incorporar esta violencia al Código Penal y sancionar con prisión de hasta siete años a quienes dañen a las mujeres por medio de sus seres queridos. Mujeres que traían esta lucha lo festinaron hasta las lágrimas. Por eso estuvo en Chiapas, Maite, quien describió cómo han sido estos casi ocho años sin sus hijos a quienes no ha podido ver, solo los lleva en su pecho con sus iniciales. Han sido años muy dolorosos porque mis hijos eran muy pequeños. Uno era un bebé de tres años, yo tenía seis y otro tenía ocho. Y prácticamente crecieron sin su mamá, ya se fue la infancia. Actualmente ya son prácticamente adolescentes. El mayor tiene 15, el siguiente tiene 13 y el bebé tiene 10. Entonces sí ya se fue la vida. Acusó que en este lapso sufrieron manipulación. Les hicieron creer que fueron abandonados por su madre. Por ello, festinó que al fin se haya aprobado esta ley en Chiapas. Tristemente creen que yo los abandoné, pero sé que adentro de ellos saben la verdad de cómo fueron las cosas y cómo estábamos muy unidos. Y el día que nos volvamos a ver, sé que en sus corazones sigue ese amor, ese vínculo entre mamá e hijos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!